Como todos saben que mi hija se fue a la escuela, a la educación física ayer y no volvió para mi casa. Aproximadamente a las 4, a las 16 horas salió de educación física y ya no volvió a mi casa. Y es un... que no sabemos, no sabemos dónde está. Todos me dicen que se fue a encontrarse con este chico, Carlos Pared. Yo lo encontré en la comisaría cuando fui a entregar unas cosas, lo encontré que estaba declarando y él niega todo. Él niega todo, él niega que no se ven, él niega que no tiene relación con ella, él niega todo. Y todos sus compañeros, sus amigos, amigos de él, porque corre la voz. Él dice que hay personas, chicos, que yo no los conozco, pero me mandan, me mandan captura de pantalla, me mandan conversaciones, que él está con ella. Y él niega eso, él la está... yo no sé si ella está por su voluntad, porque posiblemente ella capaz quiera estar ahí con él. Pero yo no sé si está por su voluntad o porque él la está obligando, o él la retiene, o él la está escondiendo. Pero él la está escondiendo y él sabe dónde está. Él sabe dónde está, se llama Carlos Pared. ¿Cuántos años tiene Alanis? Alanis tiene 14 años. Y el chico tiene 16. Este chico no tiene una buena conducta. Este chico fuma, toma alcohol, me dijeron que se droga. Y todo eso le da a mi hija para que haga todo eso. ¿Ella tiene un celular? ¿Tenía consigo? Ella no tenía celular. Ella no tenía, se le rompió y no tenía celular. Pero yo ya estoy cansada ya que nadie haga nada. Este chico, él es la última persona con la que a él le vieron. Y la policía le tomó declaración y le dejaron que se vaya. Entonces, acá está pasando algo, porque no puede ser que nadie le busque por ningún lado. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me dice, está con Carlos, está con Carlos, está con Carlos y nadie hace nada. Y Carlos se va y entra en la comisaría y sale de vuelta. Porque si por la calle nadie le vio, es porque está encerrada en algún lugar. Si alguien la ve, ¿cómo hacen para conectarse? Si alguien la ve, lo que tienes que hacer inmediatamente es retenerla y llamarla a la policía.